Hola Bambinos, aquí O357 y aquí un nuevo episodio de esta fabulosa serie, así que como digo, siempre vamos a comenzar manos a la obra que casi casi me enredo a la hora de hacer la presentación. Bueno, si ves en mi inventario tengo unos pequeños materiales que ves aquí que son materiales de construcción y te preguntarás, vamos, ¿por qué tienes materiales de construcción? Bueno, mi querido Bambino, pues estuve, tengo como dos días, pues haciendo esa maravillosa construcción que ves allá, esa es mi nueva casa, te voy a presentar mi nueva casa, todavía no está terminada, vamos a entrar por este portal hermoso que tiene aquí un bloque de oro, que quiere decir la entrada al palacio celestial o el palacio de oro, y bueno, no es gran cosa, ya sabes que mi casa son unos cubos y ya, y se acabó, es de toda la casa, como puedes ver tiene una parte aquí arriba, le hice una pequeña fuente, esto todavía no está terminado, como puedes ver, esto va a ser de varios pisos, ¿cuántos pisos? No sé, dependiendo de cuántos pisos vamos a necesitar por el progreso de los mods que tengo instalado en este pack de mods, como puedes ver aquí hay una pequeña fuente, aquí una, esto todavía no está terminado, le quiero poner luces, quiero ir al Nether, no creo que vayamos en este episodio, pero quiero ir al Nether a conseguir piedra luminosa para poder hacer unas lámparas, y como puedes ver aquí tengo unos huecotes bien grandes aquí a los lados, esto va a ser como una zona subterránea, esta parte de aquí abajo, donde vamos a tener, no sé, supongo que yo maquinarias, aquí ya tengo hechas las escaleras que nos van a llevar hacia la parte de abajo, esto todavía no está concluido, aquí están exponiendo una cantidad bárbara de mob hostiles, como puedes ver, allá hay un esqueleto, vamos a comer algo, porque veo que me estoy quedando, me está dando hambre, a ver, que me enredo, un momento, esto aquí, este bloque por acá, y ahorita te explico unas cosas, pero vamos a ver si podemos ir allá y sacar a este intruso indecente, uy, es que aquí me faltó eliminar ese bloque, ah, vente, tú vente para acá, mira que aquí te tengo una sorpresita, uno y dos, lo bueno es que tengo esta espada, aquí se me olvidó quitar este bloque, estuve, no sé, tengo como dos, tres días quitando materiales y haciendo esto, si ves esta parte de aquí es porque el terreno es irregular, mi querido bambino, y esto que hace aquí, dejé un bloque de tierra, a ver, vamos a quitar esto, no sé, bueno, en fin, aquí voy a poner esto con mármol, como puedes ver, este mármol es un mármol especial, en lo que pasa que en este mundo se consigue mucho este mármol de, que dice Tosca, no sé, es un mármol del mod Chisel, pero el que estoy utilizando es este mármol, que es el del Unden Ground Biomes, que es el que he estado colocando, y como puedes ver, se craftea utilizando nueve mármol normales, o sea, esto, pues ha sido algo, pues ni te imaginas, o sea, ni te imaginas cuántos tuve que excavar, esto lo hago con roca, de aquí quité un montón de basalto, y con el basalto podemos hacer la roca, con el mod Chisel, ya ves que, esto también lo tengo como cerca de mi base, fue la primera piedra que yo utilicé, y bueno, aquí tienes esta humilde casa, que vamos a ir ampliando, o terminando de construir, y bueno, como puedes ver, los muros también están hechos con roca normal, pero utilizando el mod Chisel, ya sabes que te puedes craftear esta herramienta, es bastante sencilla, bastante fácil, el Chisel diamante, o sea, porque esto es una de pocas cosas que son fáciles en este mod, y otra de las cosas es este Tickened Glass, que es del Extra Utilities, que me gusta mucho, porque es completamente transparente, los demás tienen como rayitas, y esto me molesta un poco, y este se craftea cocinando el Sandy Glass, que bueno, esto se craftea con arena y con cristal, con el cristal normal del Minecraft, esto no le hagas caso, esto puedes poner cualquier cristal, y te va a dar cuatro Sandy Glass, y esto lo cocinas, y pues sencillamente te da el cristal que ves allá arriba, que pues a mí me encanta, porque es completamente transparente. Bueno, el día de hoy, pues antes que nada, bueno, antes que nada, ya después de esta introducción, que duró como media hora, pues ya se acabó el episodio, agradecer a Limule, y un momentico que tengo por aquí, tengo que revisar, ahorita regreso un momento, bueno, ya estoy de regreso, este, agradecer mucho a Limule, por la ayuda que siempre me da, pues todos los comentarios que me deja, ahorita te voy a enseñar unas cosas, de las cosas que me recomendó Limule, entre esas, está, que no hace falta quitar el cáñamo industrial completamente de raíz, sino que lo puedo quitar desde aquí arriba, y va a quedar así como, como la caña de azúcar, sigue quedando plantado, y esto nos da pues, hilo, y sin necesidad de estarlo quitando a cada rato. El cáñamo industrial no se puede quitar con clic derecho, bueno, vamos a quitarnos el escudo, porque a veces esto interfiere, pero para que puedas ver, no se puede quitar con clic derecho, esto es una desventaja que tiene este ítem, sino que hay que quitarlo con clic izquierdo. Entonces, Limule me aconsejó, vamos a poner más cáñamo industrial aquí, a ver si tengo unas semillitas de cáñamo industrial, vamos a poner una aquí, y una aquí, y eso fue una de las cosas que me aconsejó. La otra cosa que me dijo, es que puedo hacer roca musgosa, colocando roca, este es basalto, casualmente tengo una aquí, colocando basalto en el agua, vamos a, se supone que es arriba del agua, vamos a poner un momentico esto aquí, vamos a poner esta roca, esta roca aquí, y vamos a quitar la arena, un momento. Se supone que dejando esto aquí arriba, y aplicándole, a ver, que se me olvidó, un momento, ya regreso. Bueno, es que estoy yendo y viniendo, porque estoy revisando los comentarios, así que una disculpa, necesitamos darle clic derecho con la TerraSport, que la TerraSport, ya sabes, se consigue bastante, TerraSport, vamos a buscarla aquí un momentico, TerraSport, si, estas cositas, que debo tener por aquí, si es que no me las gasté ya, no las veo, no sé si tú las ves, Bambino, no, creo que no tengo en este momento, pero bueno, esta se consigue muy fácil, sencillamente, pues, rompes hierba, y te da las TerraSport, entonces, quiero hacer, quiero hacer la prueba, me extraña que no tenga TerraSport, porque se supone que tenía, pero creo que me las gasté todas, en el episodio pasado, capaz que las tengo, en algún lugar, y no las estoy viendo, no, no tengo, pero mira, esto se hace fácil, vete para acá, equipaje, en algún momento te pondré nombre, no sé, bien, vienes por acá, ahora que estoy buscando Césped, bueno, lo quite todo, porque estaba buscando TerraSport en el episodio pasado, y ahorita no hay nada, no queda nada, aquí en el bosque, a ver si me da, esto sencillamente, mira, aquí tengo TerraSport, aquí ves, como puedes ver, rompes el Césped, y te da TerraSport, y ya, esto es muy fácil de conseguir, no tiene así una gran ciencia, que tú digas, vamos, ¿dónde voy a conseguir la TerraSport? No, no pasa nada, o sea, esto es así, y ya, y se acabó, no hay más para dónde agarrarle, entonces, esto lo quiero probar, un momento, venimos para acá, y se supone que si le doy clic derecho, cuando esto está sobre el agua, no, ¿será que tiene que estar sumergido debajo del agua? ¿O será que tiene que ser roca? O sea, bueno, es que esto es una especie de cobblestone, ¿no? Pero, vamos a ver, dice que tiene que estar en contacto con el agua, vamos a ver, lo colocamos aquí, ¡ah, mira! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya sé cómo producir, este, el, el, la cosa esta musgosa, pues que eso se utiliza para los, los, los hechizos que vamos a hacer más adelante, bueno, pues, gracias Limule por, por el consejo, de verdad, tengo unos suscriptores, lo que es Ouban Limule, pues que siempre me dan buenos consejos, Ouban me da en enigmática, y Limule me da aquí en Divanyuni. Bueno, pues muchas gracias por esto, pues esto lo voy a aplicar después, pues después vamos a tener una granja aquí de, de cobblestone, por lo pronto vamos a guardar estos ítems que no los voy a necesitar hoy, me van a, me van, me están llenando el inventario, vamos a guardar estos ítems que me sobraron, bueno, ya no tengo más lugar donde colocar estas cosas, vamos a colocar aquí, mi modo, esto es arroz, mira, tenemos arroz, vamos a guardarlo aquí, en el lugar donde están todos los ítems, eh, de vegetales y comidas y esas cosas, y esto vamos a colocarlo para acá, eh, bueno, entonces, lo otro, lo otro, es que voy a hacer una pausa otra vez, porque ya he visto el nombre como 300 veces, y siempre se me olvida, ahorita regreso, ya estoy de vuelta, lo otro es mandar un saludo a EGO456, EGO, EGO456, EGO456, MindBlock, no sé, así es el nombre de este, espero que seas suscrito, espero que sea un suscriptor, y pues para darte un gran saludo, espero que te gusten mis videos, espero que te gusten mis contenidos, y pues sigas apoyando el canal. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos con lo que quiero hacer, se acordarán que en el episodio anterior, habíamos crafteado un mechero, a ver, es que me confundo de teclas, aquí utilizo la tecla Q, y en el enigmática utilizo la tecla Ñ, pero se acordarán que en el episodio anterior, para poder hacer este hechizo, que era el primer hechizo que íbamos a craftear, para poder craftearnos este bloque, que no sé, no tiene nombre, o sea, Tile, Content, Tweaker, Charreston, supongo que es el Charreston, no sé, la piedra charra, así mexicana, ¿no? Este, necesitamos, eh, piedra de cualquier tipo, necesitamos el Terramus, que este, bueno, se craftea, rompiendo con un cuchillo precisamente la, la roca musgosa, que para eso necesitamos la roca musgosa, y necesitamos colocar este Spruce Bark, que este se obtiene sencillamente cortando un troco con click izquierdo, y bueno, por aquí yo tengo preparado, eh, vamos a ver el mechero, lo tengo yo, eh, por aquí, aquí está mi mechero, vamos a sacarlo, y vamos a hacer el primer, el primer hechizo, que, eh, digo chicos, que el primer hechizo es precisamente, eh, ese, esa, esa, pues craftearnos esa, esa, esa nueva piedra, esa nueva cosa, entonces necesitamos, tres piedras, que mira, mira, que tengo un montón de coverstone, que estuve minando abajo de la cueva, y eso que mucho lo utilicé, para poder craftear con el chisel, pues la, la roca esa bonita, que ves aquí en la cerca, en, en, alrededor de mi base, pero bueno, eh, vamos a agarrar esto, no veo que tenga piedra, vamos a cocinar un momento esto, esto se debe de convertir en piedra, y necesitamos, entonces, que yo lo tenía guardado por aquí, eh, a ver, creo que lo tengo guardado aquí en este cofre, no, aquí no está, ah, donde tenía guardado yo, tenía ya preparado, según yo ya lo tenía preparado del episodio anterior, pero ahora no lo veo, es que como siempre se me llena el inventario, como estuve haciendo la construcción, saqué de mi inventario un montón de cosas, aquí está, el oak bark, y necesitamos, lo otro era el que, el, el, el terramos, el terramos, que el terramos va a estar aquí, ya tengo uno solo, necesitamos solamente un, uno de estos de oak bark, vamos a colocarlo aquí, por lo pronto, y, necesitamos tres piedras, entonces ya tenemos, eh, uno, dos, tres, yo espero que esto funcione, ah, pero esto, no, esto es basalto, o sea, al cocinar esto, se convierte en basalto, necesito, necesito piedra normal, no tengo coverstone, no tengo roca, que bien, que bien, o sea, yo pensaba que esto se iba a convertir en piedra, pero no, vamos a ver, vamos a utilizar el mod cheese en un momento, a ver si esto lo puedo convertir en piedra, eh, cinco, si, mira, lo puedo convertir en piedra, que bueno, bueno, tenemos cinco, ya nos salimos de esto, guardamos, eh, el chisel este, no sé cómo se llama, el, 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 el cincel, por eso se llama chisel, y ahora se supone que nos venimos para acá, debemos de colocar con clic derecho los ingredientes, uno, eh, no, se supone que esto debe ser, pero si lo rompo, si lo rompo, eh, se supone que con clic derecho, un momento, que están notando los perros, bueno, ya estoy de regreso, es que estaban abriendo la puerta de abajo, y cuando abren la puerta de abajo, los perros avisan que alguien está entrando, está saliendo, eso, bueno, ya sabes cómo son los perros, eso es algo fabuloso, que te informan de que algún intruso o alguien está utilizando la puerta, bueno, en fin, hay que darle clic derecho, esto como si fuera botanilla, hay que darle clic derecho sobre este, esta fugata, le damos así, clic derecho, colocamos los ingredientes, y se supone que cuando colocas los ingredientes, te avisa que ya está listo para poder realizar un ritual, como puedes ver, te sale la piedra esa que vamos a craftear, y ahora debemos de encender esto con el mechero, entonces, encendemos esto, y nuestro primer ritual, vamos aquí a invocar a los dioses del Minecraft, para que esto salga súper bien, no sé cuánto que habrá que esperar, pero aquí, mira, ya está listo, no, pero aquí paje, deja de comerte estas cosas, mira, tenemos crafteado estos tres charrestones, cuánto necesitamos, supongo que estos tres, vamos a reclamar la recompensa, tenemos berenjena rellena, que no nos viene mal, esto sirve de comida, así balanceamos un poco nuestra dieta, y ahora, vamos a continuar con este mod del Roots, que, ya saben que, es, según, no es nada fácil, por los comentarios que he visto, y por algunos tutoriales que he estado viendo, no los he visto en profundidad, pero bueno, he visto así como, algunos tutoriales, lo único malo que están en inglés, y, bueno, hay que entenderle al inglés, es el único problema, no se preocupen, Babor tiene este, este, este mod, lo tiene en la lista de espera, para poder hacer un tutorial, pronto, pronto, bambinos, ahorita estoy preparando otro tutorial, que pronto va a estar con ustedes, entonces, tenemos que hacer ahorita, el, imbuevitably, no se que es esto, imbuevitably, eh, para poder hacer el imbuer, necesitamos colocar, terramos, necesitamos colocar, mira, la charrestón, y necesitamos hacer lingotes de bronce, que esto ya lo podemos craftear, colocando lingote de cobre, lingote de estaño, en nuestro horno de aleaciones, o sea, esto es algo muy fácil, por eso, por eso el episodio pasado, tuvimos que colocar estos hornos del, 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 inmersive engineering, porque bueno, van a hacer falta, eh, entonces, vamos a buscar, vamos a quitarnos esto de aquí, tenemos nuestros, tres tiles, vamos a hacer lingotes de bronce, entonces son, eh, bueno, vamos a llevarnos unos cuantos, vamos a hacer varios, eh, vamos a agarrar un stack, vamos a agarrar un stack, y vamos a buscar estaño, que tengo por acá también, vamos a agarrar un, un solo stack, un solo stack, vamos, no te, no te emociones, un solo stack, no venimos aquí al horno de aleación, colocamos esto, y vamos a hacer los lingotes de bronce, ahora lo otro que hay que crear, es el, mossi, esa cosita, que, gastamos en un principio, eso, nos venimos acá, con este, con este puñal, que hice yo la, 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 terrasport, me la gasté, que la hice yo, a ver, donde está, aquí, terrasport, nos venimos para acá, porque voy a, quitar esto que está aquí, un momento, esto, con clic derecho, tenemos el, terramoz, y vamos a colocar, terrasport, y vamos a fabricar más, digo esto, por, por si acaso, tenemos dos, tenemos dos, ahora, vamos a dejar el cuchillo aquí, ya saben que soy maniático del orden, eso, bueno, no tan, en mi vida, bueno, si soy ordenado, pero, soy más ordenado en Minecraft, me gusta dejar las cosas así, ok, entonces, vamos a ver otra vez la receta, letra K, necesitamos craftearnos el imbuer, con, estas tres piedras, una terramoz, y cuatro lingotitos de bronce, que ya deben de estar por aquí, mira, ya tenemos 24, 1, 2, 3, 4, vamos a guardar este bronce allá, tenemos este nuevo material, que es bronce, esto es algo fabuloso, el que hayamos progresado, en el immersive engineering, porque bueno, craftearnos eso en el tinkers, pues, no es nada, no es nada agradable, nos venimos a nuestra mesita de crafteo, que tenemos aquí, que por cierto, me quiero, me quiero colocar otra mesa de crafteo, colocamos los ingredientes, y tenemos el imbuer, esto, que hace, no lo sé, esto de verdad, no me preguntes, imbuer, eh, craftearse el imbuer, y el imbuer, y el gramary of the forest, ¿recuerdas tú? que esto, o sea, craftearse el gramary of the forest, y el imbuer, estos ítems, son necesarios, para utilizarlos, en hechizos de polvos, para utilizar el imbuer, hay que colocarlo en el piso, eh, colocar el polvo, que quiere, de lo que tú quieres aprender, no sé, eso habrá que ver ahorita, más adelante, qué tipo de polvo se puede utilizar, y darle click derecho, y colocar el gramary of the forest, en el imbuer, o sea, esta cosita, y después de unos segundos, vas a tener un mensaje, informándote, que has aprendido, ah, esto es para aprender hechizos, bueno, vamos a ver, cómo se craftea, este, necesitamos esmeralda, mira, necesitamos más terra, terra moss, esmeralda tengo, oak bark, tengo, lo que no tengo, es terra moss, no tengo más terras pores, para podernos craftear, no sé si, eh, no, ya no colocamos más, voy a hacer una pausa en el video, voy a buscar más de estas terras pores, porque tenía un montón, pero me las he ido gastando, y, ya, ni modo, pues esto es así, este ajo, no sé qué hace aquí, eso es comida, esto es semillas de ajo, van para acá, no sé qué hacen ahí, eso es comida, y vamos a buscarnos las terras pores, ahorita regreso, bueno, estoy de nuevo en casa, 15 minutos, y solamente conseguí una terras pore, o sea, esto, mira, es que el problema es que ya casi no tengo hierba alrededor de la casa, porque esto ya parece, eh, ¿cómo se llama esto? eh, parece el, 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 el monte, ya, ya, ya está todo pelado, ya no hay, ya no hay nada, ya no hay nada de hierba de donde extraer, entonces tuve que irme un poquito lejos, pero bueno, esto ya parece, una noche en el monte calvo, para los bambinos que son músicos, podrán entender la referencia, y los que no, pues busquen en youtube, una noche en el monte calvo, una noche en el monte pelado, de Musorsky, y entenderán un poco el chiste que estoy haciendo, entonces, eh, ya tenemos los dos, Musorsky, pero me acordé de algo muy importante, porque, digo, yo, yo, quitando afuera, este, hierba, 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 y me acordé de algo, oye, mis búfalos, y mis búfalos, porque, porque, porque las vaquitas están al 2%, ¿qué pasó aquí? oye, mis búfalos, pero si yo había conseguido búfalos, y ya se murieron todos, bueno, tú ven acá, y, y, procreate, no sé, o sea, pero, ¿por qué se murieron? ¿qué pasó? no sé, el misterio, el misterio de los búfalos desaparecidos, bueno, en busca de los búfalos desaparecidos, bueno, me acordé que tengo polvo de huesos, bambinos, y, pues, eso sencillamente haces así, y, pues, tienes un montón de hierba en tu casa, y de aquí puedes sacar las, las terras por más fácil, ¿no? pues, yo no sé si esto se podrá automatizar, supongo que con un dispensador, o algo así, o no sé, si habrá una forma de automatizar este proceso, para sacar las terras por, porque si es, si es tedioso, mira, todo lo que hemos quitado aquí de hierba, y ni una sola terras por, o sea, pero es que esto es algo, o sea, esto es para volverse loco, de verdad, esto cuando se complican las cosas en los packs de mod, ¿será que tengo que darle con la mano pelada? no, no creo, mira, vamos a ver, que tú creo que te, ven acá, que yo sé que tú, pero es que no puedo, porque estás en medio de la, sí, efectivamente, se la comió este equipaje, pero como que habrá que darle con la mano pelada, para poder conseguir las terras por, pero bueno, ya sabes que con polvo de hueso puedes hacer esto, y tienes hierba, no hace falta que vayas afuera a conseguir, lo único malo, que también pues te da, semillas de, de otros mods, pero, semillas, pues semillas en general, quiero decir, bueno, tenemos esto, tenemos esto, ya tenemos lo que necesitamos, que son los dos, eh, de ramos, y vamos a craftearnos, ahora sí, esta tablita, necesitamos entonces, diamante, necesitamos el bark, diamante no, quiero decir esmeralda, vamos a buscar esmeralda, que tengo por acá, no tengo mucha, pero bueno, he hecho un poco de exploración, quiero una sola, no necesito dos, una sola, vamos a buscar el bark, que lo puse por acá, eh, aquí está el bark, esto debería ir en vegetales, porque forma parte del mundo vegetal, y vamos a craftearnos la tablita, y tenemos la, Grammary of the Forest, entonces, ahora sí, pues complete, vamos a darle a la tecla K, y tenemos, alumite ingot, bueno, alumite ingot, creo que de eso ya tenemos, mira, sí tenemos, porque esto se consigue, bastante comúnmente, en las cuevas, bastante comúnmente, ya ni siquiera sé lo que digo, pero se consigue, muy fácil en las cuevas, ahora, el problema es, ok, vamos a venirnos para acá, vamos a colocar esto, por aquí, y, no sé qué hay que hacer ahora, pues se supone que esto, hay que ponerle, un ingrediente especial, no sé, qué será, imposter, qué será el imposter, craft and imposer, imposer, esto se craftea, con, con, ah, con esto, el imbuer, lingotes de bronce, y el charre stone, de imposer, use this to modify, ok, este se utiliza, para modificar, las habilidades, de los hechizos, que ya tienes, que ya tú tienes colocado, tú, para colocar un hechizo, en el, en el staff, en, supongo que aquí, en este, seguir las instrucciones, en el staff quest, de imposer work, quite simply in work, o sea, es muy fácil de utilizar, solamente lo tienes que poner, en el piso, colocar un staff, supongo que habrá que hacerse, un, un, un garrote, no sé, ¿cómo se llama eso? Un, un, no sé, tengo que ponerme a leer, sobre esto, porque en este modo, como te digo, no lo conozco mucho, pues vamos a llevarnos, este, este, imbuer, vamos a romperlo, y vamos a ver, que más nos podemos, bueno, se rompe todo, se rompe, mira equipaje, deja de estarme molestando, que siempre me andas empujando, y yo, pero, es que me cago, en todo lo cagable, equipaje, sal de ahí, ven acá, sal de ahí, pues que se tiene que comer, todo este hombre, a ver, quiero mi pedazo de tierra, porque la quiero colocar allá, no sé si oyen gritar, de los elotes, que viene vendiendo, los elotes, ok, vamos a, a dejar esto, por lo pronto, porque esto tengo que, investigarlo muy bien, vamos a ver si nos podemos craftear, y que está gritando el hombre, vendiendo elotes, vamos a ver si nos podemos craftear, el mortero este, mortero, con, charrestón, y papel, bueno, mira, está bastante sencillo, no sé si tengo todavía, charrestón, pero las podemos craftear, muy fácil, tengo piedra por aquí, tengo un montón, de piedra por aquí, necesitamos, porque esta piedra, es que esto es basaltos, espera un momentico, el mod chisel, vente para acá, mira, que ya se empieza a llenar el inventario, de cosas, y eso me pone muy nervioso siempre, de que el inventario, vamos a cincelar, tenemos piedra, que esto, bueno, esto es piedra, esto es piedra, y ya, ahora si la podemos unir, si, efectivamente, vamos a guardar el cincel, porque no me gusta tener cosas en el inventario, y entonces, son tres piedras, un momento, que vuelvo a revisar la receta, son, tres piedras, tres piedras, el terramoz, y el, oak bark, terramoz, no tengo, terramoz no tengo, pero por aquí, está mi querido amigo, que tiene una terraspor, vamos a venirnos por acá, porque creo que voy a necesitar más piedra, entonces vamos a colocar esto aquí, vamos a utilizar el cuchillo mágico, para romperlo, el iron knife, que bueno, que de cuchillos puedes hacer de cualquier forma, clic derecho, y tenemos uno de esos, buscamos el, el bark, lo tenemos acá, y vamos a craftearnos, otras tres de estas, porque vamos a necesitar, era esto, el terramoz, la piedra, uno, dos, tres, y nuestro mecherito, que lo tenemos acá, y vamos a invocar, otra vez, otro ritual, para poder hacernos esta piedra, entonces, es, clic derecho, shift, right click, esto es como el botania, pero paciencia, 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 es, shift, clic derecho, shift, clic derecho, ah, con una mano vacía, que no les vamos, es que eres desesperado, igual que el botania, shift, clic derecho, con una mano vacía, para volver a poner la receta anterior, encendemos esto, y bueno, vamos a esperar que se cocine, porque para podernos craftear el mortero, necesitamos bastantes de estos charres, y que se pone a llover, espero que no se apague el ritual, ven acá, equipaje, si no te voy a encender yo, tenemos tres, necesitamos hacer un poquito más, ah, pero es que no tengo el mozi, ese, mozi, mozi, es que esto es un dolor de cabeza, de verdad, es un dolor de cabeza, no tengo más terrasports, bueno, voy a hacer una pausa, voy a conseguir unas cuantas terrasports, porque esto es un dolor de cabeza, de verdad, queridos bambinos, es un dolor de cabeza, para poder conseguir las terrasports, vamos a agarrar el polvo de hueso, vamos a colocarlo aquí, vamos a crear un poco de hierba, y para ver si conseguimos las terrasports, porque bueno, esto va a hacer falta, y que viene un lag, no puede faltar los lag, oye, me tiene, me tiene muy consternado, que se hayan muerto mis búfalos, pues esto para poder, ya sabes que para poder crear búfalos, necesitamos utilizar el totemic, y esto es un dolor de cabeza, yo esperaba ya no utilizarlo más, y por lo visto hay que, bueno, este, ni modo, pues hay que entrarle a esto, voy a eliminar toda esta hierba, y ahorita regreso, voy a hacer una pausa, para no molestarlos a ustedes, mira, por lo menos ya tenemos dos, creo que esto hay que hacerlo, con la mano pelada, así, si tienes en la mano algo, pues como que no te da las, las terrasports, voy a terminar de quitar toda esta hierba, la hierba buena, la hierba mala, bueno, esta hierba mala, y ahorita regreso, ya cuando tengamos más terrasports, a ver si no se las come equipaje, bueno, estoy de regreso, conseguí varias terrasports, este, no me recordaba que le puedes dar click derecho, sobre la hierba, y, y, se activa el or excavator, y puedes romper de una sola vez, toda la hierba, entonces, bueno, shift click derecho, para volver a colocar los ítems necesarios, vamos a encender esto, y vamos a crear más de estos bloques, porque vamos a necesitar varios, por lo que estoy viendo yo, vamos a necesitar varios, como se crea este pistol, mira, ves, como puedes ver, se necesitan varias de estas cosas, así que, vamos a craftear, mira equipaje, mira equipaje, muévete de ahí, muévete de ahí, que ya me empiezas a cabrear, mira, vale, quédate ahí, vas a sufrir, vas a sufrir con el fuego, ahí, no, me gustaría que le cayera un rayo equipaje, por cierto, me dijo Limule, que, no hay armas para rayos aquí, para poderle, darle equipaje, pero que hay hechizos, tú ven acá, estos son míos, pero que hay hechizos, y, que hay un hechizo para lanzar rayos, pero yo estuve buscando, y no sé cómo se llama el hechizo, rayo, no sé, están estas cosas, que eso, hasta que le entremos al Evilcraft, no podremos utilizarla, aparte que necesitamos, un contenedor de climas, para poder crearnos estas cosillas aquí, que lanzan rayos, y estuve buscando por todo el mundo, en estos días, pues me di una vuelta, tototototota, como puedes ver, me di una vuelta, tototototá, encontré un desierto, no me acuerdo por dónde, por aquí arriba, encontré un desierto, ahí está, pero, no he visto un solo templo, del, 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 ¿cómo se llama esto?, del Evilcraft, no sé si esos templos, pues aparecerán en algún momento, que hay que avanzarle, no sé, habrá que avanzarle, te digo, no sé si está complicado aquí, en el pack de mod, que, que, que hasta que no avances en ciertas cosas, no van a aparecer, bueno, tenemos 15 de estas cositas, vamos a craftearnos los dos ítems que nos faltan, y, yo creo que, por lo pronto, dejamos el episodio de aquí, bueno, todavía no quiero terminar, me falta papel, por supuesto, me falta papel, papel, tengo por acá, tengo un montón de papel, mira, mira como se te llena el inventario, en un momentito, esto es, de verdad, sería bueno que, no sé, alguien inventara un, 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 un mod, donde pudieras tener más inventario, en tu inventario principal, crafteamos esto, y esto no sé, son cosas que, después se van a estar utilizando, para el Roots, más adelante sabremos, para qué, vamos a reclamar esto, y bueno, como cosa rara, está bien, cómetelo equipaje, porque estoy, es que estoy lleno, completamente lleno, de, de cositas, aquí, vamos a colocar, algunas cosas, esto lo vamos a colocar por acá, esto también lo vamos a colocar, por acá, esto por acá, por acá, por acá, todas estas semillas por acá, me tiene intrigadísimo, lo de los búfalos, bueno, ya después fuera de cámara, yo, shift B, fuera de cámara, voy a averiguar, voy a, bueno, voy a tener que craftear, más búfalos, invocar más búfalos, y, y meterlos allá, y, y, y procrearlos, no sé, no sé por qué se murieron, no sé si, si aquí cuando desatiendes a los animales, pues sencillamente, se mueren, no, no, no entiendo, de verdad, no lo entiendo, si tú sabes, este, pues déjamelo saber en la caja de comentarios, vamos a ver qué otra cosita podemos hacer, letra K, tenemos esto, eh, ah, mira, aquí tienes como una especie de staff, you can be Gandalf, ahora puede ser Gandalf, vamos a ver qué se necesita para craftear esto, bloque de amatista, bloque de Garnet, no, esto es como que se vuelve a complicado, Garnet, creo que tengo Garnet aquí, a ver, vamos a ver, por aquí, si no me equivoco, Garnet, tengo, muy bien, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, matemáticas con Bavo, tenemos el Garnet, eh, que más necesitamos, necesitamos un bloque de amatista, amatista también voy a tener, si, si recuerdo bien, un momento que me están hablando por teléfono, bambinos, bueno bambinos, ya estoy de regreso, bueno mira, que escribo rayo con mayúsculas, yo no sé por qué se me activan las mayúsculas, eh, vamos a quitar esto, eh, bueno, yo no sé para qué se arresto, rayo, ah, te estaba explicando estas cosas, entonces esto pues, necesitamos encontrar los templos del, del evil craft, y no he visto ninguno, hice exploración, y créeme que no encontré ni uno solo, y, se supone que cuando instalas en mod, de las cosas que más aparecen son esos templos del evil craft, pero yo no sé si aquí van a aparecer después de cierto templo, de cierto tiempo, están así como, como, como muy escondidos, no sé, bueno, vamos a empezarnos a craftear estas cosillas, el bloque de amatista, vamos a craftearnos también el bloque de este de garnet, que tenemos, esto, esto se consigue muy fácil en este mundo, todos estos materiales que tú ves que tú tengo aquí, estas piedras preciosas, que aquí tengo todo esto, está muy, muy fácil de conseguir por todo el mundo, créeme, créeme bambino, que esto es algo, que no, no te vas a desesperar, ok, entonces, lo otro que necesitamos, eh, es el bloque de ópalo, que ópalo también tengo por acá, no tengo ópalo, que bueno, o sea, tengo de todos menos ópalo, ópalo, si no he podido conseguir, ay, 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 creo que no vamos a poder craftearnos el staff, el día de hoy, ópalo, eh, hay que cocinar esta piedra, chalc, ópalo, ore, esto sí, no he podido conseguir, en el, es que en el Overworld no hay, hay que ir al Twilight Forest, bueno, pues ni modo, vamos a tener que esperarnos, porque lo siguiente que vamos a tener que hacer, por lo que yo estoy viendo, es pararnos aquí, y empezar con el capítulo de exploración, así que, lo siguiente que vamos a hacer, y este no lo voy a hacer hoy, en este episodio, pues ni modo, hay que ir al Twilight Forest, pero para ir al Twilight Forest, como puedes ver, lo primero que hay que empezar, es, ir, al, Nether, así que esto lo vamos a dejar, para otro episodio, vamos a ver si podemos avanzar, un poquito más, porque no me quiero ir sin antes hacer, otro crafteo, bueno, esto lo vamos a reservar, vamos a colocar estos ingredientes aquí, eh, estos, estos, no, vamos a tenerlos aquí, porque yo sé que se me van a olvidar, yo, yo soy muy, muy malo para recordar estas cosas, eh, vamos a guardar, por lo pronto, nuestro mechero, eh, y nuestro cuchillo, vamos a colocarlos aquí, donde están las herramientas, por cierto, estos corazones que estás, que ves aquí, eh, son de, de, te aparecen cuando matas mods, eh, mob hostiles, y te van apareciendo, y tienes que ir como recolectando, por lo que yo tengo entendido, varios de estos corazones, y después te van a servir, para, para algo en especial, pero ahorita no, no entiendo, esto es de un mod, que se llama el, Bubbly Hearth Canister, eh, no, no conozco ese mod, eh, así, especialmente, estuve leyendo algo, en internet, hace bastante tiempo, hace como, más de un mes, estuve leyendo, cuando empecé a jugar, este pack de mod, el Divine Journey, estuve leyendo precisamente, sobre ese mod, pero, pero, no sé realmente, cuál es la función, así específica, si tú lo sabes, déjamelo en la caja de comentarios, te lo agradeceré mucho leer, y ya sabes que me encanta leer los comentarios, entonces, vamos a ver, lo del Immersive Engineering, que es algo, a ver, qué podemos hacer, mira, vamos a hacer madera tratada, porque el siguiente paso, es nuestra primera fábrica, de energía, haciéndonos, precisamente, el molino, de viento, y eso es algo, que ya quiero implementar, quiero tener, ya corriente eléctrica, quiero tener, ya, este, maquinarias funcionando, bueno, aunque la corriente, la energía, del Immersive Engineering, es bastante básica, pero bueno, por lo menos, vamos a tener, nuestras primeras maquinarias, así que vamos a craftearnos, madera tratada, tengo este cubo de agua, vamos a craftearnos otro cubo, tenía otro cubo, y no sé, qué se hizo el otro cubo, déjame ver por aquí, que yo creo que tengo, hierro, 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 vamos a craftearnos aquí, unas placas de hierro, como puedes ver, esto ya está, ah, verá que aquí no las puedes hacer, pero lo que sí podemos hacer, espera un momentico, porque eso no podemos craftear, el molde, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, necesitamos el martillo, del ingeniero, que eso lo tengo yo, por acá guardado, dónde está el martillo del ingeniero, que lo hice yo, ya no sé qué hice el martillo del ingeniero, ahora no sé qué hice el martillo del ingeniero, qué bien, dónde está el martillo del ingeniero, bueno, lo utilicé en estos días para hacer las maquinarias, y ahora no lo encuentro, si tú lo ves, creo que con este podemos hacer también las placas, esta, míralo, aquí está, ya decía yo, pero también con esto podemos hacer las placas de Auronplay, mira, ¿ves? podemos utilizar ese martillo, tenemos tres, nos vamos a la mesa de crafteo, colocamos esto así, como si fuera un cubo, y tenemos un cubo adicional, y ahora con esto, vas a ver qué vamos a hacer, esto sencillamente se me pierde, porque lo tengo en el lugar equivocado, aquí abajo tengo herramientas, y ahora nos venimos para acá, vamos a agarrar aceite de Creosota, y nos venimos a la mesa de crafteo, sería bueno colocar una mesa de crafteo allá a donde está esto, vamos a hacer un poquito de madera, tenemos 64, y vamos a fabricar nuestra primera madera de tratada, se llama madera tratada, 8 de madera tratada, no sé cuántos hay que fabricar, vamos a ver, ah, solamente los 8, muy bien, tarea completada, vamos a agarrar nuestro premio, vamos a regresarnos por acá, y el premio es una sierra diamante, wow, esto está fabuloso, esto sirve para cortar madera, y tiene un uso bastante particular, aquí en estos mods, mira, sirve para poder craftear silicón, pero no, pero sé que sirve para algo, bueno, aquí no me lo muestra, pero tiene un uso un poco más interesante, de lo que te muestra el Jay, pues bueno, mamino, espero que te haya encantado, el episodio de hoy, mira que equipaje, que le encanta comer, espero que te haya encantado, el episodio de hoy, ya sabes lo que debes de hacer, si, si, si te gustó, si, si te encantó, si te emocionó, bueno, pero como puedes ver, ahí está nuestra casita, vamos a tomarnos una foto aquí, y con equipaje, y la casa de fondo, así, para tenerlo ahorita, para cuando suba el video, si te encantó el episodio de hoy, ya sabes, déjame un buen pulgar, hacia arriba, y no olvides suscribirte a mi canal, si no estás suscrito, para que no te pierdas, más episodios emocionantes, de esta fabulosa serie, aquí ha sido, Vamo357, y me despido, adiós.